Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de desafíos actuales. Una rana saltó un día a una olla de agua hirviendo. Inmediatamente, saltó para salir y escapar de ella. Su instinto fue salvarse y no aguantó ni un segundo en la olla. Otro día, esa misma olla estaba llena de agua fría. Una rana saltó dentro y nadó tranquila por el agua de la olla. Estaba feliz en esa piscina improvisada. Lo que la rana no sabía es que el agua se iba calentando poco a poco. Así que, al poco tiempo, el agua fría se transformó en agua templada. Pero la rana se fue acostumbrando. Allí seguía, nadando plácidamente en ella. Sin embargo, poco a poco, el agua subió de temperatura. Tanto que llegó a estar tan caliente que la rana murió de calor. Ella, sin embargo, no se había dado cuenta, ya que el calor aumentaba de forma gradual y se iba acostumbrando a él. Hasta aquí la fábula. En nuestra sociedad se vienen dando cambios acelerados en los diferentes escenarios de la vida, a los cuales nos vamos acostumbrando. Nos parecen normales. Una de las transformaciones más evidentes se da en los modelos de familia y en las prácticas sexuales que riñen con lo natural. Desde temprana edad a los niños y jóvenes se les alecciona en los centros educativos, medios de comunicación y desde los mismos gobiernos. Quienes impulsan estas conductas las presentan como algo natural. Poco a poco nos van calentando el agua, como le sucedió a la rana, para que nos adaptemos sin resistencia alguna a estas prácticas. Los días actuales son cruciales, en donde tendremos que decidir si nos ajustamos a la línea de pensamiento humanista o a la palabra eterna de Dios. La iglesia tiene que asumir su rol de ser sal y luz de la tierra. Comprender que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las huestes espirituales de maldad que desde las regiones celestes usan a hombres y mujeres para ejecutar el mal. Como iglesia debemos tener compasión de los pecadores, ayudarlos a ser libres, combatir a favor de ellos. Para hacerlo, usemos la oración y la proclamación del Evangelio. Nuestra misión como iglesia no es quedarnos cómodos en los templos o en nuestras casas, sino salir en busca de los atrapados por el diablo, como lo hizo el Señor Jesús. Conozca más de la Biblia, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!